Música Quería agradecerle a todos ustedes por haber estado acá, por haber aguantado cada detalle que tuvimos. Fue nuestra primera vez que realizamos, la idea surgió de abajo de la tierra y lo fuimos complementando hasta que salió, cedió y solo a esperar el tiempo. Uno de los primeros oficiantes que nos dieron el ok fue Hotel Casino, Rodríguez Graña, Copra, Gemeninas, Margaritas, Galex, General Store, Barbero Nandy, Kodak, Taller de Chapa y Pintura Los Medis, Don Víctor, M y G Artículos de Limpieza, Frutería El Cone, Bendita Tú Eres, Amore, Abuela Lala y obviamente a la Dirección de Deportes de la Ciudad y a la Secretaría de Deportes de Corrientes. Sin ellos esto hubiese sido totalmente imposible de poder premiar a los jugadores destacados de cada categoría. Vamos a empezar por el Sub-16. La jugadora destacada de la categoría M16 que se realizó y aparte de ser la jugadora destacada, goleadora y también, bueno, de esas dos cosas, es el cumpleaños. Así que vamos a darle un fuerte aplauso y un breve feliz cumpleaños. Jugador destacado, categoría Mujeres, primera de Mujeres. La verdad fue un orgullo tener un nivel así de jugadores, en este caso jugadora, en el torneo. Así que vamos a darle un muy fuerte aplauso a Jimena Paiva. ¡Gracias! Tercer jugador destacado de la tarde, categoría primera de varones, el señor Choco. Muy fuerte el aplauso a los Choco. Club Payure de Mercedes. Muy fuerte el aplauso a Payure. Mujeres, primera de Mujeres. Muy fuerte el aplauso para el equipo de Sauce. Bien, equipo de Sauce. Quiero dar el gusto a Alejandro, que es el delegado de deporte de la ciudad y de la provincia, para que pueda dar el último, entregar al equipo campeón el último trofeo. Bueno, el equipo campeón, Chofre. Felipe Chofre, San Martín de Chofre. Muchas gracias. Muy fuerte el aplauso a la gente. ¿Qué pasó en mi vida? Sé que se fue y no volvió. Quiero sumir a mí. Le damos fuerte el aplauso al organizador A todos los chicos que hicieron posible A los organizadores Felicitaciones